Ser diferente está bien. Nosotros somos diferentes porque tenemos un Dios diferente que nos da principios, que nos hace santos. Quizás esta palabra te suena un poquito rara o quizás la hemos sacralizado mucho, pero en realidad santo significa apartado. Apartado para alguna misión, apartado para un llamado, apartado para algo diferente. Y tú y yo somos apartados por Dios. Hemos sido elegidos y escogidos por Él para vivir la eternidad. Pero no la eternidad en el futuro, sino para empezar a vivir hoy como en el reino de los cielos. Así que en esta ocasión queremos hablar de la santidad. ¿Qué es lo que nos dice Levítico sobre esa santidad y cómo podemos empezar a practicarla desde hoy en día en Jesús? Muchas gracias por estar con nosotros en un inverso más. Estamos ya a puntito de terminar esta temporada de inverso. Estamos ya en el capítulo número 13 y estamos bastante tristes, pero contentos porque inverso sigue y continúa. Las próximas semanas no te preocupes porque no va a haber ningún sábado que te quede sin inverso. Este inverso viene a través del Departamento de Jóvenes Adventistas de España y Zafeliz. Y te recomendamos que estudies inverso semana a semana, ya sea en la app, ya sea en el libro físico que te puedes pedir aquí. Puedes comprar ya para la próxima temporada. Y por supuesto que cuando lo debatas y lo dialogues, lo hagas entre amigos, cuán importante es eso. Así que déjanos todos tus comentarios aquí abajo de lo que te gusta, de lo que piensas, de lo que opinas y qué te gustaría mejorar para la próxima temporada. Pero en esta ocasión me gustaría presentar quién está conmigo y sobre todo presentar este tema a través del debate y el diálogo que tendremos hoy. Chicos, ¿cómo estáis? Bien, bien. ¿No os durmisteis con toda mi introducción? Pero bueno, estoy muy contento de estar con vosotros y me gustaría preguntarles algo, ¿vale? Sabéis que siempre os pregunto cositas. Me gustaría preguntarles, ¿vosotros creéis que sois santos? ¿Qué pensáis? Pensadlo. Ramona dice que sí. Jorge dice que sí. A ver si hay lo habéis tenido súper claro. A ver, Joel. Es que están en mi iglesia y ya hemos trabajado mucho el tema. Creo que tengo que empezar a ir a lenzas. ¿Me amistamos pianista? Sí, sí, totalmente. ¿Joel? Yo creo que soy salvo, pero santo... Uy, amigo, ya empezamos con el debate, ¿eh? Pues yo no sé, espero que al final del episodio... Te cambien la perspectiva. Sí, sí, lo tenga más claro. Pues bueno, mirad, este tema yo creo que es muy importante y muy necesario poder comprender el tema de la santidad, porque la santidad muchas veces decimos o se nace o se hace. ¿Qué pasa con la santidad? ¿No? Realmente nosotros somos santos porque alcanzamos la santidad a través de lo que hacemos o somos santos porque somos elegidos por Dios y a través de eso caminamos en la santidad en Jesús. Así que eso es lo que vamos a debatir, lo que vamos a dialogar hoy y queremos empezar abriendo la Biblia con un interioriza. Ya casi... No, el último interioriza porque la próxima semana tenemos sorpresas, pero el último interioriza. Así que Andrea, por favor, coge lo con mucho cariño y amor y cuéntanos, por favor, qué dice Levítico 19 del 1 al 4. Sobre todo tú, si te estás incorporando de nuevo, puedes ver aquí abajo que nosotros subrayamos a través de colores rojo, azul, amarillo y demás. Así que Andrea nos va a decir qué colores ha utilizado, qué significan y por qué ha subrayado Levítico 19 del 1 al 4 de esta forma. Así que Andrea, es su tiempo, amiga. Empezamos. Primero con la versión de Reina Valera y dice así. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Inciso, santos seréis. Por aquí ya se contesta. Cada uno temerá a su madre y a su padre y mis sábados guardaréis. Yo, Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos ni haréis por vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová vuestro Dios. Y luego, bueno, esta la entiendo, pero últimamente he descubierto la versión de la traducción... Lenguaje actual. Eso mismo. Sí, la TLA, la TLA, que me está gustando bastante. Muy bien. Y cuando la he leído me parece que es mucho más clara. Entonces, leo la TLA. Dios ordenó a Moisés que le diera este mensaje a la comunidad de Israel. Empieza a subrayar en verde. Yo soy el dios de Israel, ahora en azul, y soy diferente de los demás dioses. Por eso ustedes deben ser diferentes de las demás naciones. Respeten a su madre y a su padre. Y respeten también el día del descanso. De nuevo, en verde. Yo soy el dios de Israel. Azul. No adoren a dioses falsos. Luego, ni se fabriquen ídolos de metal fundido. Y de nuevo verde. Yo soy el dios de Israel. Si observáis, repite tres veces. Yo soy el dios de Israel. Entonces, algo tiene que haber aquí importante. Y como he mencionado en otros capítulos, vi que pasaba lo mismo. Que se repetía el yo soy el dios. O yo soy Jehová. Yo soy, yo soy, yo soy. Y vuelvo a lo mismo. Había muchísima confusión en ese mundo. Porque iban de un lado para otro. Había un montón de dioses, de ideologías, de enseñanzas por todos lados. Entonces, yo creo que Dios quería recordar cuál es la base. Y de hecho, luego, una de las cosas que él dice que hay que hacer es no adoren a dioses falsos, ni se fabriquen ídolos de metal fundido. Entonces, me parece que, aparte de que me sorprendió inicialmente el que repita tantas veces, me parece que es muy importante que lo repita. Y luego, he subrayado en azul todo lo demás. Y aquí me ha parecido muy interesante. Porque hay diferencias entre la versión de Reina Valera y la versión de la tele app. Porque en Reina Valera dice, santo seréis porque santo soy yo. Habla de santidad. Mientras que en la tele app dice, soy diferente de los demás dioses. Por eso ustedes deben ser diferentes. Cambia la palabra santo por diferente. Y tú lo has hecho, creo que sin darte cuenta, en la introducción o cuando nos has preguntado. Y ahora que estoy leyendo esto, no sé por qué antes he dudado en contestar. Y no sabía, pero yo soy diferente. Eso significa que yo soy santa. Muy bien, Andrea. Ya me han evangelizado. Pues esto me parece muy bonito, el ser diferente. Si lo hemos hablado muchas otras veces de, tenemos un Dios diferente. Eso implica automáticamente que nosotros tenemos que ser diferentes. Y otra idea que me gustaría remarcar es que Dios es santo. Si Dios está en nosotros, nosotros somos santos. Eso implica que tenemos que cumplir la ley de Dios. Y me gusta, y es subrayado en azul, es decir, esto es muy importante. Todo de yo soy diferente. Respete a su madre y a su padre. Respete el día de descanso. Y luego no adoren a dioses falsos. Aquí tenemos enseñanzas fundamentales. Y me encanta porque ya estamos al final, básicamente, de este estudio de Levítico. Y a lo largo de todo el libro hemos podido ver lo importante que es. Y sobre todo, yo creo que la palabra que define a Levítico es fundamental. O fundamento. Es la base de todo. Hemos aprendido a cómo respetar a los demás. Cómo comportarnos con la gente. Cómo relacionarnos con Dios. Hemos aprendido a qué tenemos que comer. Hemos aprendido sobre la pureza sexual. Hemos aprendido sobre el perdón. Cosas básicas en nuestra creencia. Entonces, me parece que aquí Dios lo vuelve a recordar. Tienes que hacer esto. Tienes que respetar tus orígenes. Tú vienes de una familia. Respeta a las personas que te han dado esa vida. Que te han educado durante tantos años. Respeta el día de descanso. Algo que está integrado en nuestro nombre. De adventista del séptimo día. Es algo muy importante. Y luego, el yo soy... O sea, no tengas otros ídolos. Porque yo soy Dios. Yo soy el Dios de Israel. Entonces, me encanta esto. Y introduciéndolo ya al tema de la lección. Me gusta porque nuestra responsabilidad es entregarnos al Señor cada día. Y cooperar con lo que Él hace en nosotros y a través de nosotros. Entonces, tenemos una responsabilidad de actuar. No simplemente de aprender y teoría y fariseos. No. Hay que empezar a hacer todo lo que hemos aprendido a lo largo de esta temporada de Levítico. Así que, en este capítulo, creo que vamos a aprender a cómo vivir de forma práctica en este mundo. Porque nosotros, posicionalmente, estamos en Cristo. Así que, como un resumen de la introducción, sería que todo este capítulo trata sobre cómo se manifiesta Jesús en nosotros a través de la santidad práctica. Muy guay. Y de aquí, fluyendo. Muy guay, muy guay, muy guay. Yo creo que es muy importante lo que tú me dices. Muy bien dices, ¿no? La santidad, muchas veces, por nuestra herencia de otra denominación muy grande, ¿vale? Hemos adquirido un concepto sacralizado, como es el principio, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Como que santo es una persona apartada, silenciosa, que no habla casi, que va casi flotando. Y cuando vemos a una persona, oye, alegre, divertida, que nos transmite paz, oye, esta persona no es santa, ¿no? Es como que santo nos imaginamos a alguien que solo lee la Biblia y que está apartado leyendo la Biblia 24-7. Oye, ¿santo puede ser una persona servicial también? Santo es el que aplica esto. Oye, nosotros tenemos que estar en el camino de la santidad. Por supuesto que sí, todos estamos en el proceso de santificación. Pero la santidad es algo que se nos es regalada. Se nos regala la santidad. Jesús nos regala la santidad, lo mismo que la salvación, lo mismo que la perfección. Si yo construyera la santidad, ¿quién de nosotros pudiera realmente construir la santidad? Y sobre todo, si yo pudiera construir mi santidad, entonces yo estoy ganándome por mi meritocracia. De esta forma podría yo seguir el mismo camino que sigue Ramona. Y justamente yo creo que estamos en contraste, o no estamos de acuerdo en ese concepto de una santidad meritocrática, ganada por mis actos buenos, porque qué bueno soy yo y me gano la santidad. La santidad es un regalo. Pero a partir de eso nosotros caminamos en la santidad, en Jesús, y estamos en el proceso de cambio y mejora constante, lo cual es muy importante. Así que, Jorge, enséñanos tú, por favor, guíanos. Danos luz sobre este tema. ¿Qué nos enseña la Biblia, Jorge, sobre la santidad? Y sobre todo, como hemos dicho, este concepto es difícil de explicar. ¿Qué ejemplos nos puedes dar sobre santidad para hacerlo más sencillo para nosotros? Muy interesante, ¿no? Y voy a tomar muchas cosas que mencionó Andrea hace un rato. Y era inevitable no pensar en cómo uno piensa en la vida práctica de lo que significa ser santo, ¿no? El hecho de, caramba, tendré que hacer algo para merecerlo, ganármelo. Pero al contrario, tú decías, al final es un regalo, ¿no? El Señor te conoce a ti, te puso una etiqueta ahí en el pecho que dice, eres santo. Listo. Ya. Depende de nosotros creérnoslo o no, ¿no? Y tú también hablabas de una santidad práctica. Y es precisamente donde el Señor nos lleva. Y me acuerdo hace muchos años en un club de guías mayores, ¿no? Había un club que no era el de mi iglesia, pero que tenía por nombre Kadash. Y que Kadash literalmente es una palabra hebrea que traduce santo, ¿no? Se me gustaba mucho. Ellos tenían siempre un momento bastante especial en los camporís, en los campamentos. Que era el momento de las marchas, ¿no? Y ellos se vestían de blanco y tal. Y era espectacular, ¿no? Como que tú siempre pones santo y ves algo blanco, bonito, etcétera. Y lo traducían en el nombre del club, ¿no? Entonces es inevitable no hacer la asociación de lo que significa ser santo y santidad, ¿no? Y al final es, caramba, ese ser de alguna forma dedicado, apartado, que es lo que el Señor busca en nosotros y pretende en nosotros, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede hacer eso desde el punto de vista práctico, no? Y aquí es interesante porque, bueno, tú lo decías hace un rato. O sea, tendemos a coger la santidad y elevarla a un punto en el que tal vez es algo muy difícil de alcanzar. Algo que está por encima de mis capacidades. Pero no, el Señor nos manda a ser santo como Él es santo con cosas muy prácticas, ¿no? Por ejemplo, frente a los padres, ¿no? La santidad bíblica es un llamado a mostrar respeto, por supuesto, por nuestros padres. Y que respetar a nuestros padres y darle el lugar que ellos, caramba, se merecen, ni siquiera se merecen. O sea, que es de ellos, es algo a lo cual el Señor nos llama a ser padres, ¿no? Y aquí entra una tabla en la que el Señor te dice, esta es la santidad de manera práctica y, por otro lado, esto es lo que el mundo te dice. Entonces, mientras el Señor te dice, oye, tú puedes ser santo honrando a tu padre y a tu madre, el mundo te dice, ah, bueno, a los padres está igual, tú crees y te olvidas, te vas a la casa, etcétera, etcétera. Y que pasa con muchos otros aspectos. Número dos, con los ricos y los pobres, ¿no? Oye, hay muchos ricos que, porque ya llegaron a un punto en el que están supremamente ricos, pues se olvidan de los pobres, ¿no? Se tienden a humillar, a tratar mal, etcétera, cuando, caramba, el Señor, el mensaje bíblico es lo que te dice totalmente lo opuesto. Tú, como santo, también deberías ser bendición para estas personas que tanto lo necesitan. Número tres, con la justicia, ¿no? El Señor nos dice, oye, nosotros aquí como cristianos, ser santo también significa ser justo. O al menos buscar la justicia en la sociedad que estás, en la comunidad donde estás, en la ciudad donde estás, en cualquier actividad en la que estés, como sea estudiante, como alumno, como empleado, donde sea que estés, buscar la justicia también es sinónimo de buscar la santidad, ¿no? Y ponerla sobre todo incondicionalmente a disposición de todos. No solo para algunos que, no, tal vez este sí, seamos justo con este, con este no, no, para nada. La justicia es para todos. Número cuatro, Dios quiere un pueblo santo. Y eso, por supuesto, lo que busca es mantener alejado a su gente, a este pueblo santo, de temas relacionados con el ocultismo, con el espiritismo, que es algo de lo más normal ahora mismo en la sociedad que vivimos. O sea, es normal que en una conversación con unos compañeros en el trabajo, en una mesa, uno te pueda decir, no es que yo hablé mis sueños con no sé quién o alguien que había muerto. No sé cuándo, se normaliza esas cosas por el Señor. Dice, oye, mi pueblo santo no está en esos temas. De hecho, aléjate, aléjate de ahí, ¿no? Somos santos también en la practicidad cuando honramos y respetamos a los ancianos. Y eso es algo que, por supuesto, bueno, algo que admiro y, por supuesto, me llama la atención de lo que pasa en España, ¿no? De cómo se cuida el anciano, cómo se cuida el mayor, en muchas actividades, ¿no? Cómo la sociedad y al aspecto también desde el punto de vista gubernamental se preocupan por los ancianos. Bueno, hay muchas otras partes del mundo en las que no. Y si lo llamamos a nuestro propio ejemplo, caramba, cómo tratamos a nuestros abuelos, ¿no? Cómo tratamos a los ancianos. Es privilegio ver en nuestras iglesias la combinación de gente muy joven con gente anciana, sin decirles viejo y que nadie se sienta ofendido y nada de eso. O gente mayor con mucha experiencia y mucha sabiduría que aportan, ¿no? Y que también ayudan a elevar o alcanzar esa santidad que el Señor pretende de nosotros, ¿no? Y por último, y que creo que es supremamente importante que también el texto bíblico lo menciona, o dos cosas más. Uno son los inmigrantes, ¿no? Ser santo también implica demostrar esa sensibilidad frente a un grupo de inmigrantes. Muchos de nosotros no estamos en el lugar donde nacimos, mejor dicho. Y hemos tenido el privilegio, o tal vez no privilegio, o por fuerza mayor, o lo que sea, de salir de donde estemos, o donde nacimos, a buscar una mejor vida a otro lugar. Y ser santo, y el Señor también dice ser santo, es cuando, oye, tú tratas a estas personas como se lo merecen, porque también son hijos del Señor y porque también están llamados a ser santos, ¿no? Y por último, es un tema de integridad, ¿no? Y aquí, sobre todo integridad, quiero ir un poquitillo más allá, y es coherencia entre lo que pensamos, decimos, vemos, sentimos, y que es responsabilidad nuestra y solo nuestra. Y eso también habla el Señor cuando habla de santidad. O sea, la integridad es doblemente importante cuando se trata tanto con ciegos, sordos, inmigrantes, o con quien sea que en este caso lo necesite. Y esa es la santidad que el Señor nos está poniendo sobre la mesa. Y la que te dice a ti y a mí, a través del libro Levítico, y el mensaje que nos quiere transmitir a que, oye, esa santidad no es algo que no puedes tocar y que está por allá por encima, no. Es algo que ya yo te puse una etiqueta, que tú eres santo, que deberías ser santo como yo soy santo, y que te invito a que vivas y disfrutes y vivas de manera coherente con lo que significa ser santo en este mundo. Qué guay. Oye, muchísimas gracias, Jorge. Yo creo que es muy importante destacar el tema de poder comprender que la santidad es la aplicación de los principios, ¿no? Si el Señor te ha apartado, es un llamado, ¿no? Entonces, de esta forma nos preguntamos siempre si el pueblo israelí tenía algo en especial o el pueblo israelí, por ser llamado, tenía algo especial. Muchas veces podemos pensar que el pueblo israelí Dios lo elige por ser bueno, ¿no? Porque eran los más majos de la zona, ¿no? Estos son muy guapos. No. De hecho, Romanos nos aclara que Dios elige a los ignorantes para avergonzar al sabio, que Dios escoge a lo peor para avergonzar a lo mejor, que no somos llamados los mejores, o porque yo sea muy guapo. Yo no tengo nada especial en mí mismo. Yo tengo especial, yo soy especial en mi llamado. Lo mismo pasa con el pueblo israelí. Dios les llama al pueblo israelí y por eso es que tiene algo especial. Pero realmente sin ese llamado no tendrían eso algo especial. De esta forma nosotros podemos comprender, como bien dice Jorge, que la aplicación de los principios divinos es lo que nos hace santos en comprendernos como un llamado que Dios nos ha hecho para poder aplicarlos. Así que entendamos que la santidad es un regalo que se nos da y es un llamado de Dios a la aplicación de sus principios. Joel, cuéntanos un poquito. Vamos a meternos en cosas controversiales. Hay algunas leyes controversiales en Levíticos, ¿no? O sea, seguramente encontraremos, y si la gente lee Levíticos, se encontrará con algunas leyes controversiales. Cuéntanos un resumen de esas pequeñas polémicas y sobre todo cuál es su explicación y la aplicación hacia la santidad, amigo. Bien, realmente en Levíticos se ven un montón de reglas, ¿no? Y de normas que seguir. Justamente en esta escuela sabática se mencionan, por ejemplo, la prohibición de la mezcla en la cría de ganado, semillas o ropa. Lo encontramos en el capítulo 19, justamente en el versículo 19. Existen multitud de interpretaciones sobre el significado de esta ley y su aplicación, sobre todo en la actualidad, hoy en día. Algunos argumentan que si esta ley ya no es relevante porque solo se aplicaba en la época, entonces vamos a cuestionar todo Levítico, ¿no? Es importante ejercer este discernimiento y estudiar tanto el Antiguo Testamento como combinarlo con el Nuevo Testamento para comprender las leyes de esa época, ¿no? Entonces, es necesario evitar construir doctrinas basadas únicamente en un pasaje de las Escrituras. Sino hay que coger el contexto de la época, de la cultura, de por qué hacían esto, de qué hacían los pueblos vecinos para poder entender por qué realmente existían estas prohibiciones, ¿no? Y aunque se menciona la importancia, por ejemplo, de mantener ciertas mezclas sagradas dentro del contexto del santuario, estas leyes, pues ahora actualmente mantener el ganado separado no aplica, ¿no? Pero habría que ver el contexto cultural de la época. Entonces, por ejemplo, otra prohibición era el tema de los tatuajes, que lo encontramos en el capítulo 19, un poco más adelante, en el versículo 28. Algunos debaten si los cristianos pueden hacerse tatuajes y en las escuelas sabáticas se menciona que sí, pero unos tatuajes muy especiales, unos tatuajes hechos por el Espíritu Santo, ¿no? A través del Espíritu Santo te transforma y es un tatuaje que te hace en el corazón y no físicamente en la piel. Se menciona en el pasaje de 2 Corintios, en el capítulo 3, que habla de ser nosotros una carta escrita por Cristo y entregada por el Espíritu Santo en los corazones. Se destaca que las cualidades y la manifestación del Espíritu Santo en la vida de un cristiano son más importantes que cualquier tinta añadida al cuerpo físico. Entonces, la prohibición de los tatuajes en Levítico 19 se relacionaba con la distinción del pueblo santo de Dios en relación con el mundo que los rodeaba. En resumen, estas leyes, que son bastante controversiales, generan debate y diferentes interpretaciones de la actualidad. Es importante estudiar la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento y discernir la aplicación y relevancia de estas leyes con todo el contexto, el contexto bíblico que los envuelve y, sobre todo, en la vida de los cristianos. Yo creo que, Joel, como tú me dices, estas leyes o estos comentarios les podemos dar miles de vueltas, ¿no? De hecho, yo tenía un amigo con el que estudia teología que se llama Dante, que seguramente muchos de vosotros lo conocéis. Dante Germán estaba de los pies a la cabeza lleno de tatuajes. Y justamente Dante hizo su trabajo de fin de máster y de grado para graduarse sobre el tema de los tatuajes, ¿no? Y él hablaba justamente sobre estos textos y demás y daba las razones. En muchas ocasiones solemos escuchar opiniones y demás y a veces hacemos una lectura como muy superficial de las cosas y no terminamos de comprender realmente cuál es el principio que Dios nos quiere dar. Y realmente no es porque esté prohibido o porque se nos señale o demás. Y si vamos al contexto, podemos ver diferentes interpretaciones sobre el tema, pero sí que tenemos que hacer también tener pensamiento crítico y tener discernimiento, como tú me dices, para ver los principios que Dios tiene. Entonces, de hecho, su conclusión sobre estos temas de Dante sobre el tema de los tatuajes fue justamente el discernimiento que tenemos que tener como cristianos para poder ver qué hay detrás de la cultura del tatuaje, qué hay detrás de la simbología del tatuaje, qué hay detrás de todas cosas, que al final el tatuaje termina por estancarnos en una etapa de nuestra vida más que nos ayuda a avanzar. Y hay tantas cosas. Cuán importante es estudiar este Levítico para ver qué es lo que nos puede aportar y sobre todo darnos cuenta que muchas veces la diferencia como personas la queremos hacer simplemente en nuestra ropa, ¿no? ¿Cuántas veces jóvenes me han mencionado a mí de que, oye, es que nosotros debemos ser diferentes y por eso no tenemos que usar esto, no tenemos que usar lo otro, no tenemos que escuchar esto, no tenemos que tal. Y al final resumimos lo que nos hace diferentes en cuestiones visibles, ¿no? En esto que me puedo cambiar hoy y mañana y demás. Pero ¿cuántas veces tenemos una diferencia, por ejemplo, en divorcios, no? O sea, realmente la gente si hace un estudio de la iglesia dentista dirá, oye, mira, es que en esta iglesia hay menos divorcios o en abusos sexuales. Oye, en esta iglesia hay menos abusos sexuales. O no hay. Oye, o en esta iglesia, mira, ¿cuántos niños realmente son más felices por esto? Y realmente la santidad estamos llamados no solamente en que seamos visibles, no solamente en que usar traje y corbata. Yo creo que la santidad primeramente estamos siendo llamados en el amor al prójimo y en el amor como familia que tenemos y en lo que nosotros buscamos como personas de poder establecer el reino de los cielos aquí. Y eso es lo que nos hace santos. Y eso es caminar en la santidad. O sea, ¿cuán importante es poder equilibrar nuestros comentarios y poder darnos cuenta el por qué? ¿Queremos vestirnos diferentes? Por supuesto que sí, pero que la gente nos conozca porque somos personas felices, amables, bondadosas, que llevamos a las personas dos kilómetros cuando nos piden que lo llevemos uno, ¿no? Y eso es lo que nos puede ayudar a caminar en santidad. ¿Y cuántas veces nos cuesta mucho trabajar con nuestro orgullo, trabajar con nuestra paciencia, trabajar con nuestra bondad, trabajar con estas cosas que son imperceptibles, pero que hacen realmente una diferencia? Yo no digo que una cosa anule lo otro, ¿eh? Por favor, entenderme. Sino que una cosa también es tan importante como la otra. Pero muchas veces queremos terminar nuestro trabajo de caminar en santidad cuando nos ponemos traje y corbata. Y eso solo es el 1% de todo el camino que tenemos que recorrer, que es el mejoramiento del carácter, de la bondad, de los frutos del Espíritu en nuestra vida. Chicos, ánimo en el camino de santificación. Es un proceso que en Cristo tenemos victoria y que en nuestro camino en la santidad podemos alcanzar a ver a Jesús y ver cómo nos estamos sintiendo transformados. Si yo quiero cambiar con disciplina, si yo quiero ser una persona disciplinada y ser mejor persona al final, oye, puede ser que en ese camino me frustre, pero si yo voy a Jesús y tengo mi disciplina en Jesús, tengo mi esfuerzo por ser buena persona, porque a veces pensamos también que cuando estamos en Jesús todo vendrá naturalmente. Es que me voy a poner a orar y a leer la Biblia y voy a convertir en buena persona. Sí, pero tengo que practicarlo. El dominio propio se practica, la paciencia se practica y a veces tengo que esforzarme por ser paciente. Hay veces que no me apetecerá ser paciente o no me apetecerá amar a mi prójimo o no me apetecerá ser bondadoso o no me apetecerá servir, pero tengo que practicar y a veces ponerme incluso sin ganas, pero con el deseo de que Jesús lo haga algo natural en mí. Al principio no será natural porque tendremos tanto tiempo acostumbrados al pecado que no será natural, pero en Cristo Jesús, en el tiempo, en caminar con Él, en practicarlo, poco a poco será algo natural en nuestras vidas. Así que chicos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar una temporada de Inverso Más y gracias por acompañarnos en este estudio levítico. Ha sido súper interesante y yo creo que nos ha encantado. Así que vamos a parte del implícate antes de despedirnos al 100% y que me contéis vuestros tuits, ¿vale? ¿Cuál es vuestra parte práctica de esto? Así que no sé quién quiere empezar. ¿Alguien? ¿Nadie? Venga, empiezo yo. Dale, dale. Yo voy a decir, las leyes controvertidas de Levítico despiertan debate. Al estudiar la Biblia y discernir recordamos los principios fundamentales de amor de Dios y al prójimo. La interpretación y aplicación pueden variar, pero el amor es esencial. Muy guay. Muy guay. ¿Alguien más? Puedo decir yo. Relacionado con lo que hemos dicho antes de santo y diferente, mi tuit es yo soy santo, yo soy diferente. Qué guay, qué guay. ¿Sabéis qué está pasando? Chicos, perdonadme, pero nos falta una pregunta. Ya me están dando los tweets. Ramona, perdóname. Esas cosas pasan, amiga. Esas cosas pasan. No, no, que enciende tu pregunta. No sé que tienes piso ya. Ninguna, ninguna. Simplemente que estábamos metidos con el tema. Yo estaba concluyendo. Una disculpa a tú que estás en casa. Estas cosas pasan. Estas cosas pasan. Todos nos equivocamos. Así que, Ramona, guardaros tus tweets. No digáis nada. Los guardamos. Y Ramona, por favor, cuéntanos, por favor, ¿dónde podemos ver a Jesús en Levítico 19? ¿Cuán importante es esta conclusión de este programa? Por favor, ¿dónde podemos ver a Jesús en Levítico 19? ¿Y por qué Jesús tiene que ser central a leer cualquier libro de vida? Imaginaros, esa pregunta no nos íbamos a dejar. No puede ser. Así que, disculpadme desde casa. Vale. Respuesta a la primera pregunta. ¿Dónde podemos ver a Jesús en Levítico? Yo creo que mi respuesta es ¿dónde no podemos verlo? Porque si empiezas a leer, yo saco unas cuantas, ¿vale? Pero probablemente vosotros podéis sacar alguna otra más y los que estáis viéndolo también. La primera es, estas leyes, mencionan varias veces las leyes de los diez mandamientos, ¿no? El de cuidar a tu padre, el del sábado, el de los ídolos y por tanto, estos diez mandamientos fueron dados por Dios y por tanto por Jesús porque sabemos que Dios y Jesús son uno. Entonces, luego está la parte donde habla de los sacrificios, que esto lo hemos estado viendo durante todo el trimestre. Todo sacrificio apunta a Jesús. Luego hay otra parte que me pareció bastante curioso que es la parte de los cultivos, que dice que si tú tienes un cultivo y eres una persona rica, tienes que dejar parte de tus cultivos, no cosechar todo al 100%, dejar parte para que recojan otras personas esos cultivos, personas pobres, que no tengan para comer. ¿Y a qué apunta esto? Pues si no fuera, si esta ley no existiera, Ruth y Noemí no podrían haber comido de los cultivos de Evoz y se podrían haber muerto perfectamente porque no tenían cómo alimentarse y si se hubieran muerto no habrían formado parte de la genealogía de Jesús. Luego está también una que me encanta, que Jesús la menciona en el Nuevo Testamento, que dice que tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Yo no sabía que era referencia de Levítico, o sea, me pareció muy bonito esto. Y respondiendo a la pregunta de por qué Jesús tiene que ser central al leer cualquier libro de la Biblia, mi respuesta es si no lo vemos como una parte central, ya sea en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es que realmente no hemos entendido el mensaje de la Biblia. Porque todo el mensaje de la Biblia, todo apunta a Jesús, todo apunta a su sacrificio y a lo que ha hecho Él por nosotros. Entonces, es muy importante que lo estamos viendo durante este Levítico, por ejemplo, que no menciona a Jesús directamente, pero todo tiene algo que se puede sacar a relación de Jesús. Entonces, es muy importante el saber leer la Biblia y una forma que podamos tener a Jesús en mente. Qué guay, Ramo. Oye, lo siento, tía. No pasa nada. Yo siento cuán importante la conclusión de Ramona, no vamos a agregar nada, sobre lo importante que es centrarnos en Jesús, centrarnos en la figura de Jesús y lo mismo lo vimos en la temporada pasada que hablamos del Apocalipsis, que empezaba el libro diciendo Revelación de Jesucristo y cuántas veces muchas veces nos centramos más en el Papa o en esto o en otro, en detalles que son insignificantes cuando nos quiere enseñar a Jesús, ¿no? Entonces, Jesús está en el Antiguo, Jesús está en el Nuevo Testamento y Jesús está en el centro de la Biblia, su revelación de Jesús y la idea es poder acercarnos a Jesús a través de todos estos libros de la Biblia. Así que, cuán importante es caminar con Jesús porque nos da la santidad, la salvación, la perfección y la eternidad. Así que, muchas gracias Ramona por ayudarnos a centrarnos en lo importante que es ver a Jesús en el Biblia 19 y en todos los Levíticos, que es lo que muchas personas no lograron ver y que nosotros estamos intentando llamar al mundo y decir, por favor, ver a Jesús, que Él quiere ser el centro de tu vida. Ahora sí, pasemos a la práctica y repitamos los tweets, hagamos como que no dijimos nada y ¿quién quiere empezar con los tweets de este implícate? El mío, hablando de lo que has dicho, yo soy santo, yo soy diferente y me gustaría que nos quedemos con esta idea y sobre todo con lo que tú, Josías, has mencionado de que ser diferente no solo físicamente, que no sea solo algo visible a primera vista, sino que en el momento en el que tú empiezas a hablar con la persona, a conversar y a interesarte por ella, que se vea que eres diferente en algo mucho más profundo que la ropa que llevo, que eso sigue siendo importante, pero que sea más que eso. Muy guay. Que no se quede ahí. Muy guay. ¿Hay más? Sí. De hecho, la palabra la hemos repetido un montón, la diferente que Chandra también acaba de mencionar y hay un libro y yo voy a coger ese título de ese libro para utilizarlo como tweet, ¿no? Y en un mundo que se deja llevar por las modas, por las tendencias, por las presiones y por el que dirán, yo creo que el reto es, y aquí va el tweet, atreverse a ser diferente, o el atrévete a ser diferente. Muy guay, George. Muy guay. ¿Y Joel? Pues mira, lo repetiré y añadiré alguna cosita más, ¿no? Mi tweet era, las leyes controvertidas del Levítico despiertan debate. Al estudiar la Biblia y discernir, recordamos los principios fundamentales del amor de Dios y del amor hacia el prójimo. La interpretación y aplicación puede variar, pero el amor es esencial. Y me quiero centrar en esto del amor, no porque podemos hablar de tatuajes, podemos hablar de diferentes rituales, pero realmente el amor es algo que perdura en el tiempo y es la única palabra que define al 100% lo que es Dios. Lo encontramos en Primera de Juan. Muchas gracias, Joel. Vamos a echar primero muchos de sus tweets, ¿eh? Ramona. El mío es, la ley y la Biblia apuntan a Jesús y es su sacrificio el que nos hace santos. Qué guay, muy guay, Ramona. El mío es no luches por dejar de ser mala persona. Sé buena persona y eso lo conseguirás caminando con Jesús, ¿no? Muchas veces nuestro esfuerzo está en tratar de no ser malas personas, ¿no? Es como que quiero no ser mala persona. Oye, no. Mejor construye y lucha por ser buena persona y seguramente caminando con Jesús lo vas a conseguir. Así que, chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora sí, estamos ya en el capítulo número 13. Estamos ya terminando este inverso. Y ya nos queda solamente uno. Así que, chicos, de verdad, muchísimas gracias de todo corazón por habernos acompañado en este capítulo más. Cuidaros mucho. Y vamos a la siguiente. Pero antes de irnos, me gustaría decirte algo muy especial. Inverso sigue temporada con temporada. Aunque los capítulos se vayan terminando, nos queden dos capítulos, este y uno más. Las temporadas de inverso continúan a través del Departamento de Jóvenes Adventistas de España y Sa Feliz. Seguirán en este mismo canal, en el mismo podcast, en el mismo lugar, en la misma aplicación con la intención de que tú puedas seguir disfrutándolo. Déjanos aquí abajo, por favor. ¿Qué te gustaría que mejoráramos? ¿Qué te gustaría que cambiáramos? ¿Qué te gustaría que añadiéramos a estos programas? Muchas gracias por seguir Inverso. Recuerda que en Sa Feliz puedes encontrar un montón de recursos y puedes encontrar aquí debajo la página web donde vas a poder encontrar libros, cursos, artículos y un montón de cosas interesantes para que puedas comprar y adquirir a tu casa. Recuerda que Inverso es la Escuela Sabática de la Conferencia General, ¿vale? La Escuela Sabática de Jóvenes oficial de la Conferencia General y que la puedes conseguir para tener en tu casa en la Escuela Sabática, en la aplicación oficial de la Conferencia General y vas a poder encontrar un montón de recursos, vas a poder escribir, subrayar y demás. Recuerda que Inverso te propone lecciones diarias y semanales con la intención de que estudies la Biblia todos los días. Muchas gracias por seguir Inverso, gracias por seguir esta temporada y gracias por estar con nosotros en el estudio del libro de Levíticos. Nos vemos hasta la próxima semana y esto no termina porque continuaremos todo el año con Inverso para que tú y nosotros podamos seguir disfrutando y dialogando. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!